Este amor que tú terminas En mi pecho resucita Con esta fe prohibida ¿Cómo curar la herida Si no tengo paz y vida Y no sé vivir con esta despedida? Este amor se fue con prisa Y mi alma te necesita Amor me salva en tu sonrisa Esta pasión sin medida En donde no encuentro salida Y no logro aceptar tu partida Este amor siempre sueña contigo Mi amor, tu amor Siempre tendré dormido Este amor será mi fe y mi abrigo Y amar, tu amor Es mi mañana y el fin De ti no Este amor que me domina Mi razón en donde habita No te vayas todavía ¿Cómo voy a verte querido? Simplemente con tu amigo Si es que yo te amo Si es que yo te amo Y te quiero Y amar, tu amor Es mi mañana y el fin Este amor Este amor siempre sueña contigo Mi amor, tu amor Mi amor, tu amor Siempre tendré conmigo Este amor será mi fe y mi abrigo Mi amor, tu amor Mi amor, tu amor Es mi mañana y el fin De ti no Si es que yo te amo Si es que yo te amo Si es que yo te amo